para que usted conozca qué está pasando en las calles de Guatemala, el tránsito, cómo están esas calles, esas avenidas, mi querida Jennifer Godoy, quien ya está conmigo. ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo? Katie, qué gusto poderte acompañar, como siempre, informando a cada uno de ustedes con respecto a las situaciones que vienen a perjudicar al transitar vehicular, no únicamente en el sector de la ciudad capital, sino a nivel nacional, para que a usted le sirva como referencia si va a transcurrir en los próximos minutos o también en el transcurso de la tarde. Y es que desde ayer se les informaba con respecto a la situación en el kilómetro 12.5, la ruta al Atlántico, estos trabajos, pues realmente por la magnitud del impacto que se realizó en este caso, que derribó consigo los postes y también dañó a las viviendas, pues únicamente se necesita maquinaria especial de gran tamaño, por lo cual los trabajos se reanudarán en horas de la noche, para que usted tome en cuenta, únicamente en estos momentos se encuentre bloqueado siempre el carril derecho, ya que siempre hay maquinaria trabajando extra para poder quitar los escombros de ese lugar. Aquí visualizamos las imágenes y justamente acá, tanto agentes de la PMT como Provial y agentes de la PMT están trabajando en el lugar, también limpia y verde. Aquí visualizamos pues las tareas que realmente se prevé que si ellos van a estar trabajando únicamente en el horario nocturno para no perjudicar a miles de personas, especialmente en horario matutino, bien podría transcurrir no únicamente esta noche, sino también el día de mañana, para que esté presente y pueda salir usted unos minutos antes de casa. Nosotros como agentes de la PMT, pues estamos al servicio de la población y en este caso pues se habilita el reversible en vía contraria, para poderle dar prioridad en ingreso al sector tanto de la zona 18 como el área de la zona 6. Vamos a visualizar en estos momentos otra de nuestras videocámaras para que usted pueda ver cómo es de que siempre transcurre, en este caso pues esta mañana de miércoles, buen provecho si se encuentra disfrutando de sus sagrados alimentos. Acá es de mencionar que estas videocámaras son trasladadas a usted en tiempo real para que pueda verificar y le sirva como base de qué calles y avenidas pueda transcurrir. Otra situación a la altura siempre de la calle Martí, pero sobre entre la 15 y 16 avenida de la zona 6, en carril izquierdo se están realizando trabajos de losa, para que sea muy prudente el momento de transcurrir en ese lugar. Acá justamente visualizamos el área de la zona 10, a la altura del Boulevard Los Prósteres, y 18 avenida de esta zona. Acá únicamente la fluencia vehicular que permanece en los carriles auxiliares, ahí visualizábamos que los peatones están utilizando bien el paso de cebra, pero como conductores ustedes también tienen pues esa gentileza y responsabilidad de poderles dar a ellos el paso, ya que en orden de prioridad jerárquico ellos llevan el primer lugar, luego los ciclistas y ya después están los motoristas y en este caso pues los automóviles para que puedan tener siempre presente este caso, pero los peatones también tienen que ser muy prudentes, no únicamente se atraviesen porque en distintos lugares pues se habilitan carriles reversibles y se ha dado esta situación especialmente en el sector de la calzada Roosevelt. Aquí justamente vamos a ver en pantalla una de las imágenes que nos envían, esto debido a que a la altura de la calzada San Juan, entre 32 y 33 avenida de la zona 7, esta imagen fue proporcionada por uno de nuestros suboficiales, Damián Rodríguez y justamente visualizamos que este camión acaba de atropellar a este motorista, aparentemente tiene fractura en su pierna derecha, ya ha sido trasladado de inmediato al X719, afortunadamente pues esperemos que no pase a mayores, pero por favor sea muy prudente, hemos visto en algunos casos de que los motoristas son muy atrevidos, zigzajean entre los vehículos, entre el transporte pesado, el transporte pesado pues tiene un punto neutro en el cual ya no pueden ellos visualizar qué es lo que tienen adelante o a sus costados, por eso siempre mantenga una distancia prudente si ve algún transporte pesado y por supuesto como motorista trate de mantener su carril, si va a rebasar hágalo siempre por el lado izquierdo, pero cerciorándose que no venga otro vehículo en el cual se pueda ver perjudicada su persona. Aquí visualizamos que si se desplaza el sector de carretera El Salvador buscando el área de la zona 15, zona 16 totalmente despejado, hasta el momento pues no se presentan mayores complicaciones, podemos visualizar un cielo un tanto nublado, si bien está estipulado o se pronosticó que van a cesar las lluvias en el transcurso de esta semana, pues no se atenga porque el clima es bastante variado, así que mejor lleve consigo siempre su paraguas y un buen suéter por aquello de prevenir siempre las enfermedades respiratorias. En horas de la tarde y noche pues se presentan algunas lluvias y esto pues viene también a generar lentitud en el transitar, no únicamente en las calles y avenidas, sino también en las calzadas principales como es el sector del Boulevard Los Clóceres, el área de la calzada Roosevelt que en horario despertino nocturno se habilitan los carriles reversibles, ya que se trabaja conjuntamente con la PMT de Misco, así mismo también en el sector de la calzada Raúl Aguilar Bates, en la bajada de Villalobos, ahí tiene que tener sumo cuidado para no agarrar aviada, ya que también es de cerciorarse y mantener en buen estado, no únicamente los neumáticos, sino también las velocidades y todo lo que incluye un equipamiento básico dentro de un automotor para que no se vayan a sufrir, no únicamente desperfectos, sino también algún tipo de accidente. Este mes de agosto pues trae diversas actividades, ya se les había mencionado la celebración del Día de la Bandera, también el 15 de agosto que es la feria, esto se estará realizando del 11 al 20 de agosto directamente en el área de la avenida Simeón Cañas, en el sector de la zona 2, y también por los próximos 21K que se estarán realizando el 27 de agosto. En el transcurso de estos días les estaremos dando a detalle dónde se llevará el lugar de la entrega de los números y todo lo que siempre se realiza cuando se da previo a carreras, en este caso pues ya sea los 10K nocturnos o ahora que serán los 21K. Nos vamos a ubicar esta vez en el sector del Puente Incienso, aquí verificamos justamente pues que la lentitud prevalece para las personas que hacen su ingreso al sector de la zona 1 y es que hace algunos momentos acaba de ser retirado en carril izquierdo, esto buscando el sector de la 9ª calle de la avenida Elena, un bus que tenía fallas en la transmisión y es que cuando son buses o transporte pesado pues se necesita no únicamente de motogru, sino también de otro automotor que sea pesado para poderlo movilizar, esto generó lentitud buscando el sector de la zona 1. Y si es el área tanto de la zona 2 como de la zona 6, pues tanto los trabajos de losa como las diversas situaciones que se les había indicado a la altura del kilómetro 12.5 que todavía pues algunos curiosos que pasan por el lugar se detienen a verificar esa situación que se dio el día de ayer. Aquí visualizamos que si usted busca el sector sur, esto del área del naranjo o el sector de la calzada Roosevelt o bien incorporarse al sector de la zona 12, se encuentra un poco más fluido que el área norte que busca el sector de la zona 1. Dudas, comentarios o sugerencias a través del 1551, como también puede ingresar a las distintas redes sociales que lo mantendrán informado con algunas actividades que se realizan como teatro en tu barrio, también miniferias que se realizan en algunas zonas, también actividades que se dan dentro de los mercados cantonales, también obras de teatro y otras situaciones que le puedan ser de su utilidad. Les hacemos siempre referencia con respecto a la solvencia que deben de tener todos los vehículos, es parte de las obligaciones que tienen los conductores de poder verificar periódicamente que se encuentre solvente de multas de tránsito, no únicamente también en cuanto se refiere a los excesos de velocidad, también puede ingresar a la página de la municipalidad en el cual puede ingresar la placa de su vehículo, ahí inmediatamente le desglosará el estatus actual si tiene alguna multa pendiente, porque en base al artículo 190 de ley y reglamento indica que con una boleta que tenga pendiente, el vehículo debe ser trasladado al predio municipal para que usted se pueda evitar todo este proceso. Aquí verificamos por último el sector directamente del periférico sobre la calzada San Juan y es que recordemos que lamentablemente pues ayer se dio un hecho de violencia en el cual el conductor de un bus de la ruta 22 fallece justamente a unos metros de donde verificamos esta videocámara, todavía hoy en la mañana se estuvieron realizando trabajos de limpieza con respecto a los dos árboles que fueron derribados por este bus al momento que el conductor pues pierde el control justamente en Arriate Central. Le pedimos que sea muy prudente, que respete siempre las señales de tránsito y que tenga presente que nosotros como adultos, como conductores responsables, pues también tenemos esa tarea de poder inculcar una buena educación, no únicamente vial, sino también llena de valores a nuestros más pequeños, en este caso a nuestros jóvenes, que son el futuro. Le deseamos una excelente tarde de miércoles, que este mes de agosto pues siga avanzando sin mayor novedad y siempre cuide su vida y cuide la vida de los demás. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias mi querida Jennifer Godoy por haber estado con nosotros y por habernos informado de todo lo que está sucediendo allá afuera. Te deseamos. Te deseamos.